Sí, de vuelta a volver a subir la hacienda. La hacienda no tiene pie, pie en el sentido del mercado linier. Los mercados linier son 3 a 4 que manejan el mercado linier, siempre pasa lo mismo. Está difícil el tema de los precios, muy difícil. ¿Qué porcentaje aproximado fue el que se estimó este fin de semana que subió la carne? Aproximadamente entre un 10 y un 15% subió esta semana en la hacienda. ¿Cómo estuvieron en cuanto a las ventas? ¿Hubo más, menos, se mantuvo el tema de la venta? ¿No sobre todo asado? ¿Qué es lo que siempre se compra los fines de semana? Por lo general las ventas están caídas, se ha caído bastante el consumo. Yo creo que se cayó un 20, un 25%. Lo que siempre apunta nosotros el comercio que tenemos es buscar siempre el precio para el consumidor. Bueno, me mencionó el tema del animal en pie. ¿Cuánto está el animal en pie y cuánto está el animal en carnicería? El animal en pie está entre 80 más o menos. El promedio es 360 que uno compra. Generalizado debe estar en 650 en el gancho aproximadamente. Lo que pasa es que son los gastos de los frigoríficos también que te influyen en el precio de la carne. Bueno, esto se va a seguir incrementando cada vez más. ¿La gente cómo lo toma a la hora de pagar o cuando uno le comenta que aumentó la carne? Y la gente le gusta, al argentino le gusta comer carne, no hay mucha vuelta para decir la realidad. El tema es que la gente, sí, el bolsillo cada vez se la achica más. ¿A pesar de estos aumentos, la gente elige otra clase de cortes, pollo, cerdo? Sí, por lo general se va el pollo y el cerdo. El cerdo ha subido toda la semana 200 pesos por día el cajón. Ha subido un montón a lo que venía subiendo. Y el cerdo se va manteniendo un poquito, siempre evalúa, pero siempre queda muy abajo de la carne. Y la gente se incluye al cerdo. Bueno, el pollo, dentro de todos los que más trata la gente de consumir día a día. Sí, sí, porque los precios accesibles están en el pollo. Por lo general hay muchas ofertas de pollo porque hay mucha pollería. Pero la gente se está mucho volcando al cerdo. Bien, bueno, también aumentos, pero no ha sido tanto como es carne vacuna. Sí, el cerdo no, no aumentó tanto, tanto, tanto. Siempre hay más, como quien dice, más remanente de cerdo. La vacuna cuesta conseguir haciendo. Del cerdo, ¿cuál es el corte predilecto al que se lleva la gente? Y el pechito para asar, la bondiola y la pulpa. La pulpa la usa muchísimo la gente para hacer cualquier comida.